¡Buenos días! ¡Qué gusto de verlos otra vez! Bienvenido a Tiempo de Historia. Esta historia es muy especial porque vamos a celebrar el Día del Padre. Pero a veces tenemos mamás que son padres o papás que son mamás también al mismo tiempo. Bueno, vamos a empezar con nuestra canción de Buenos Días. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a empezar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Y usted. Y usted. Muy bien. Ahora vamos a empezar con nuestra canción de Un Pulpito. Manos juntas, por favor. Manos juntas. Una sardina, una sardina, nadando en el agua. Una sardina, una sardina. ¡Cop, cop, cop! ¡Oh, no! No fue comida por... Un pulpito, un pulpito, nadando en el agua. Un pulpito, un pulpito, glup, glup, glup. ¡Oh, no fue comida por... Un tiburón, un tiburón, un tiburón, nadando en el agua. Un tiburón, un tiburón, nadando en el agua. Un tiburón, un tiburón, un tiburón, glup, glup, glup. ¡Oh, no fue comida por... Una ballena, una ballena, nadando en el agua. Una ballena, una ballena. ¡Vamos a oír! Perdóname. ¡Muy bien! Y vamos a empezar con nuestro libro en español. Y el título de este libro es Me parezco tanto a mi papá. Y es del señor Jorge Ramos. Y empieza. Mi papá tiene las piernas largas como las mías y los dos tenemos la misma nariz puntualejada que del abuelo. Yo duermo boca abajo igual que mi papá. Y los dos... A los dos nos gusta despertarnos bien temprano. Cuando tomamos chocolate caliente por la mañana se me forma un bigote igual que el de mi papá. Y por las tardes mi papá juega fútbol conmigo. A mi papá y a mí nos gusta leer antes de irnos a dormir. A veces leemos sobre lugares que quedan muy, muy lejos. Cuando le pregunto a mi papá a quién me parezco, él me pone enfrente del espejo. Y dice que puede ver a toda nuestra familia en mi cara. Por eso cuando me veo en el espejo sé que nunca estaré solo porque tengo a toda mi familia conmigo. Y ese es el final. ¡Yay! Muy bien. Ahora vamos a contar elefantes. ¿Se acuerdan de cómo contar elefantes? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con uno. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía. Fueron a llamar otro elefante. Ahora vamos a poner dos. Dos. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía. Fueron a llamar otro elefante. Ahora tenemos tres. Tres. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía. Fueron a llamar otro elefante. Tres elefantes se balanceaban. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. araña como veía que resistía. Pero algo pasó. La tela araña se puso bien pesada y los elefantes empezaron a caer uno por uno. ¿Vas a contar conmigo? ¡Contemos juntos! Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco elefantes. Muy bien. Ahora vamos a continuar con nuestro libro en inglés y este, el título de este libro es Just My Dad and Me y es por la señora Leanne Komiko. Y el libro empieza, I'm going out to the sea. Just dad and me. Just dad and me and my aunt Monique and Grandpa Bob and Grandma Dot and Grandpa's dog. El perrito. Ruff, 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 ruff. Now here comes mom. She's bringing dozens of uncles and great aunts. Now here comes my cousins. They all want to go to the sea with just my dad and me. I'm showing dad how I swim. Only me and him. Only me and him. And my brother Len. And my brother Long. And my sister Lee. I wish they all go away. But everyone just wants to stay. Now things with dad won't be the same. So let's play the rag for sale game. Then dad takes my hand. Mom holds my feet. And everyone's quiet. Silencio. Now three times repeat. Rags for sale. Rags for sale. Rags for sale. Rags for sale. Who wants to buy one rag for sale daughter? Before we toss her for sale. Before we toss her for sale into the water. And splash. Now I'm going to the sea, just myself and me. Just myself and me, I got my wish. Everyone's gone except me and my fish. The blue striped rat, the rainbow trout, the catfish and the cod with rhinoceros snout. They're all swimming over to sea. There's no one here but me. There's no one here but me. The largemouth bass, her big-eyed kids, a pack of sardines and the pucker-mouthed squid. Fish flat as pancakes, fish that are around it, scorpions, snappers, shrimps, eels, frogs, and flounders. Not a person in here, in the world, except me. I need air. I need sun. I need my family. So I'll let them all see me. Swim in the water. Rags for sale. Rags for sale. Rags for sale. Rags for sale, daughter. And that's the end. Ese es el final de este. Muy bien. Ahora, vamos a poner nuestro dedo en el aire. Let's put our finger in the air. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¿Estamos listos? Bueno, vamos a empezar. Pedo en el aire. Uh-da, un oigo. Put your finger in the air, in the air. Put your finger in the air, in the air. Put your finger in the air. k l I'll leave it out about a year. Put your finger in the air, in the air. Now, put your finger on your hip, on your index. ¡Gracias! 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 a poner las manos juntas. Ahora vamos a poner las manos bien rápido, 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 rápido. Muy bien. Espero que les hayan gustado los libros de esta semana. Hasta la próxima vez. Adiós. Bye, 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 bye.